¡Ay! ¡Pero qué hermoso! No sabes cuánto he esperado esta velada contigo. Tú y yo, solos al fin, sin interrupciones. Buenas noches. Soy Mate Sumetre y le serviré esta noche. Mate Sumetre, qué simpático. Mate, ¿qué? ¿Trabajas aquí? Claro que trabajo aquí. ¿Qué creías? ¿Que entré sin que nadie me viera y luego me disfracé así para estar con ustedes dos? Ah, sí. Eso sí sería ridículo, ¿verdad? ¿Les gustaría ordenar una bebida a los enamorados? Sí, lo que siempre ordeno. Ya que lo dices, yo pediré otro. Claro, se los traigo. Gracias, hermano. Oh, gracias, Guido. Guido, ama a Queen que le gusta. Come fachoas a Perlo. Perfecto, dame dos. Silencio, mi programa favorito. Esta noche en el show de Mel Dorado, su historia conmocionó a todos. El millonario petrolero Miles Axelrod, en un intento por convertirse en el primer auto en circunnavegar el globo sin usar GPS, se quedó sin gasolina y terminó barato en la selva. Se le dio por perdido, pero apareció 36 días después usando un combustible que él mismo destiló de la naturaleza. Vendió su imperio petrolero, se convirtió de traga gasolina a un auto eléctrico y ha dedicado su vida a crear un combustible renovable y no contaminante. Asegura haber triunfado con su Alinol. Y para mostrar al mundo lo que puede hacer este supercombustible, ha creado una carrera como ninguna otra, invitando a campeones de todo el planeta a competir en el primer Gran Prix Mundial. Bienvenido, Sir Miles Axelrod. Gracias, Mel. Estoy muy feliz de acompañarte. Escúchame, el petróleo cuesta una fortuna, emite contaminantes. ¿Y cómo lo definen? Combustible fósil, fósil, restos de dinosaurios. Y lo que les pasó ya se sabe. La energía alternativa es el futuro. Créeme, Mel, después de ver el Alinol en acción en el Gran Prix Mundial. Nadie volverá a utilizar gasolina jamás. ¿Qué le pasó a los dinosaurios? Ahora, vía satélite, uno de los autos más rápidos y competidor de este Gran Prix, Francesco Bernoulli. Es un honor, señor Dorado, para usted. Miles, ¿por qué no invitaste al Rayo McQueen? Por supuesto que lo invitamos. Pero después de una temporada larga de carreras, decidió que se tomará un buen descanso. El Rayo McQueen no tendría oportunidad contra Francesco. Puedo alcanzar los 300 kilómetros por hora. En millas creo que es... Son como... Más rápido que McQueen. Tengo una llamada. Baltimore, Maryland, ¿estás al aire? Hola, ¿me escuchan? Adelante, ¿estás al aire? Hola. ¿Estás al aire? Hay alguien de Radiador Springs. ¿Estás al aire? Sí, ese auto presumido de ahí no puede hablar así sobre el Rayo McQueen. Él es el mejorísimo corredor de todo el mundo. Oh, oh. Si de verdad es... ¿Qué dijiste? El mejorísimo corredor. ¿Por qué debe descansar, eh? Porque sabe que es más importante. De vez en cuando prefiere ir un poco más lento, gozar de la vida. Ah, ya lo oyeron. El Rayo McQueen prefiere ir más lento. La verdad, eso no extraña a Francesco. Cuando tengo insomnio, veo una de sus carreras. Después de dos vueltas, me quedo dormido. Yo no dije eso. ¿Qué? ¿Qué están haciendo todos allá? Tiene miedo de Francesco. Claro que sí. Ah, es ese autoformula italiano. Su nombre es... Francesco Bernoulli. Con razón, hay tanta gente. Eh, ¿por qué conoces su nombre? Y no lo digas así, son tres sílabas, no diez. ¿Qué? Es interesante. Sus ruedas descubiertas son lindas. ¿Y mis ruedas qué tienen? Nada. Creí que te gustaban mucho. Pues déjame decirte una cosa, señor McTochesco. ¿Mate? McQueen te haría comer tierra cuando quieras. Comer tierra sería lo único que hace, ¿no? No, digo sí. Lo que digo es que puede aplastarte donde sea, cuando quieras, en cualquier pista. Mel, continuamos ya. Acá Francesco quiere a alguien que le proporcione una mayor estimulación intelectual. Como un camión de basura. No tienes idea de nada. Los basureros son bobos, ¿eh? Sí, hola. Soy el rayo McQueen. El rayo McQueen, ¿eh? No me agrada que insulten de ese modo a mi mejor amigo. McQueen, ¿ese era tu mejor amigo? Es la diferencia que tienes con Francesco. Francesco no duda que es grandioso. No necesita rodearse de feas grúas que lo prueben. Son palabras rudas que vienen de un auto tan frágil. ¡Fragile! ¡Le dice a Francesco! ¡Fragile! ¡No tan rápido, McQueen! ¿No tan rápido? ¿Es tu nuevo lema, quizás? ¡Mato! ¡Cuéstole un cuamio volto! ¡Que vado secuestro! ¡Pero viva el ridículo! Bueno, yo digo que algo como esto se puede arreglar con una carrera. ¿Tú qué dices, rayo McQueen? ¿Hay lugar para otro competidor? Sí. Yo iría con gusto, solo que toda mi gente está de vacaciones y... ¡A los pins! ¿Te digo algo? Ya están de vuelta. Ahí nos vemos. ¡Cuchero! 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 Lo sé, lo sé. Regresé apenas, pero volveré pronto y... No te preocupes por mí. Hay mucho que hacer aquí y Mate seguro la pasará genial. Llevarás a Mate, ¿sí? Jamás lo llevas a alguna de tus carreras. Déjalo estar en los pits. Que se ponga un radio. Jamás te ha acompañado. Nada lo haría más feliz. Su orden, señor. Mate. ¡No lo probé! ¿Te gustaría ir conmigo a recorrer el mundo, amigo? ¿De verdad? ¿Sí? Tú nos metiste en esto. No te escaparás ahora. ¡Genial!